Y así de manera tan inesperada, Amazon Prime nos sorprendió liberando lo que son los primeros pósters oficiales de la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, donde se muestra por primera vez a los personajes protagonistas, y aunque aún no se han mostrado los rostros, podemos identificar detalles que indican su posible origen, así como diversos detalles de ellos. Por eso, vamos a hablar largo y tendido de estos pósters, analizando y comparándolos con toda la información que tenemos de esta serie hasta el momento, por lo que comencemos. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal y le des click a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Lo primero de lo que debemos hablar es de lo impresionante que fue Amazon por soltarnos más de 20 pósters de golpe. Esta cantidad muestra a primera instancia que es una mercadotecnia muy diferente a la que estamos acostumbrados. Después de todo, las series como por poner un ejemplo, el Mandalorian o cualquiera de Disney y Marvel suelen sacar un par de pósters oficiales y conforme vayan avanzando los episodios, nos van revelando más pósters con más personajes. La razón de esto se irá revelando poco a poco, pero esperemos que su marketing nos siga sorprendiendo. También es importante aclarar que el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, verá la luz en septiembre y su historia estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes a la pérdida del Anillo Único y a las desventuras de Frodo y Bilbo. Primero que nada, mencionaremos que tenemos 23 pósters en los que vemos personajes de varias razas de la Tierra Media. En estos también vemos vestimentas que recuerdan mucho a los elfos. Quizás también veamos algún anillo de poder en algunas de estas manos y ciertos detalles como la espada del caballo, que pueden recordar a regiones como Rohan. También que mientras algunos de los personajes usan anillos, otros tienen símbolos de la naturaleza. Algo que notamos claramente es que han querido respetar la estética vista en las películas originales del Señor de los Anillos dirigidas por Peter Jackson, pero marcando un estilo propio donde incluso esperamos que con colores distintivos podamos referenciar a personajes y razas. En este primer póster podemos ver que de seguro es un antagonista, que podría ser Sauron cuando toma su forma final, porque hay algo sobre la armadura completamente negra y la espada puntiaguda que insinúa el mal. También podemos ver que la mano en la imagen no parece ponerse un anillo, todavía, pero sabemos lo que está por venir en la Tierra Media. O es posible que este no sea Sauron, sino su maestro Morgoth, o tal vez un Nazgul, que fueron humanos corrompidos en Númenor, que es algo que seguramente veremos en la serie, aunque no sabemos si desde la primera temporada. En estas siguientes imágenes, otra cosa que llama mucho la atención, así como muchas otras, es que podemos ver que en esta serie tendremos gran representación femenina, cosa que agradecemos, ya que gran parte del elenco en efecto es mujer. En este otro póster, por los detalles de algunas motas de oro, algunos anillos y un arma enorme, nos hace suponer que es un enano, también por la barba y su fama por la minería. Aparte que el idioma que vemos en el hacha es Sirt, que son las runas de los enanos. No sabemos en específico quién es, pero probablemente es un enano de Moria, porque ellos fueron los últimos en participar en la última alianza. Porque no olvidemos que hubo grupos de enanos que estuvieron del lado de Sauron. Recordemos que la caída de Númenor no es inmediata con la influencia de Sauron, sino que hay disputas y bandos. Probablemente estamos viendo algunos de los protagonistas y es probable que veamos disputas políticas como lo vimos en Game of Thrones, porque en Númenor hay dos grandes facciones, los hombres de rey y los fieles, unos más ambiciosos que quieren la vida eterna y otros que son más benévolos. O sea que con tantos personajes que vemos de realeza, se nota que conoceremos ambas facciones. Recordando que la segunda era es protagonizada por los hombres y probablemente veremos su caída y migración hacia la Tierra Media que todos ya conocemos. Así que en este póster lo que vemos es un personaje vestido de oro que lleva muchos anillos y al Farazón, el dorado, fue el último rey de Númenor. Y el dorado ciertamente encaja a la perfección con esta imagen. Oro, plata y mucho trabajo en metal. Esta hermosa espada intrincada y delicada armadura plateada podrían pertenecer a Helen Brimbor, un maestro herrero. Helen Brimbor conoció a Sauron cuando estaba disfrazado de Annatar, afirmando ser un emisario de los Valar. Sauron les enseñó a los elfos cómo hacer anillos de poder, pero sin que ellos lo supieran, los anillos contenían magia vinculante. El mismo Helen Brimbor creó los tres anillos élficos de poder. Seguramente esta importante figura estará en juego. En esta imagen, la especulación parece inclinarse a que este personaje sea Jil-Galad, el último gran rey de los Ñoldor en la Tierra Media, también conocido como el gran rey de los elfos del oeste. Nada dice elfos como telas brillantes y la estética adecuada. Y un anillo en el dedo además, ¿podría ser esta Galadriel en todo su esplendor? Galadriel es uno de los pocos personajes que sabemos que aparecerá en la nueva serie del Señor de los Anillos, o podría ser Yavanna. Yavanna tiene un lugar como uno de los Arathar o Santos, esencialmente los dioses de la Tierra Media. Yavanna tenía la responsabilidad del crecimiento de todas las frutas y cosas que crecen, así que una flor en sus manos tendría mucho sentido. La cuerda es un atavío inusual, pero quien lo sostiene lleva un anillo, ¿podría ser hecho por los elfos o simplemente una marca de un humano trabajador? Aquí podemos ver que se sostiene un bastón que encapsula toda una ciudad. ¿Será el cetro de Anúminas, nacido de los señores de Andunier? Aunque es de oro y no de plata, ciertamente parece que podría ser un emblema de la realeza. Las bellotas y las manos sucias nos recuerdan a un hobbit, aunque sabemos que no serían los protagonistas, seguramente veremos algo de estos seres amables. Un bastón como este trae a la mente a los magos y el color azul podría llevarnos de dos especulaciones. Una es que esta misteriosa figura podría ser Tom Bombadil, una extraña y misteriosa criatura de gran poder o esta imagen podría representar a los Blue Wizards o magos azules. Las flechas son las armas elegidas por los elfos y el diseño frondoso de la armadura de este personaje se ajusta a esta teoría. Aquí pareciera que son elfos del Bosque Verde al que también conocemos como Bosque Negro. Lo ubicamos ya que es donde viven los elfos Sindar, donde reina Tranduil y su hijo Legolas desde finales de la segunda edad del sol. Vemos también varios posters donde se ven aristócratas que podrían ser de Númenor pero también de Tierra Media, pero aún no sabemos cómo será que los relacionarán, porque también tenemos aristócratas de Arnor y Gondor y estos podrían ser de algunos de los sitios, pero en esta imagen si tuviéramos que especular diríamos que este puede ser el rey de Númenor, un reino de hombres de la segunda edad o tal vez incluso Isildur. En este que es lo que vemos? Gandalf? Radagas? Aunque no llegaron a la Tierra Media hasta la tercera edad, no los descartamos, o será algún otro mago? O solo es una metáfora de Sauron seduciendo a los hombres con una manzana como la bruja de Blancanieves? Y aunque ver a Gandalf sería excepcional, sabemos que aunque Amazon Studios tiene los derechos televisivos y New Line Cinema los cinematográficos, se llegó a un acuerdo para poder usar los personajes tanto uno como del otro, pero la pregunta real aquí sería, ¿podrían pagarle a un Ian McKellen? Los caballos señalan una cosa de manera destacada y ese es Rohan, así que podrían estarnos mostrando a uno de sus jinetes. ¿Una dama con una guadaña? Esto nos encanta. ¿Qué dama? Es difícil de decir, aunque podríamos especular que es Haleth, líder de Haladin. En esta imagen se ve un personaje benévolo, pero ¿podría ser Sauron disfrazado de Annatar? Los libros son objetos muy poderosos en el mundo del Señor de los Anillos, pero ¿quién lo lleva acaso es una elfa? Un pergamino misterioso con runas misteriosas, aunque esta imagen no nos deja mucho para especular sobre quién sea este personaje, sí nos deja muy en claro que ese mapa será de gran importancia en esta nueva serie. Este pergamino se siente un poco más rico que el anterior, pero las apariencias pueden ser engañosas, sin embargo ropa lujosa, guión arrollador, este personaje puede ser nuestro propio Lord Elrond, aquí para impartir más sabiduría. Manos de oro y túnicas dorada, ¿y acaso es una bellota dorada lo que vemos? Quizá este personaje desconocido es un señor elfo o un rey humano. En esta otra imagen podemos ver a una espada rota, ¿podría ser Narsil? Aunque sabemos que esto sucede hasta la final de la segunda edad, en la batalla de la última alianza, podría este póster ser solo una referencia a la espada de Isildur, pero lo que sí sabemos es que esta fue forjada desde la primera edad, por cierto que fue forjada por un enano en las montañas azules. O también podríamos especular que los picos no significan nada bueno, esta espada enojada parece un poco mágica, pero definitivamente oscura, ¿acaso podríamos ver el surgimiento del rey brujo de Angmar? Como ven amigos mágicos, todo el análisis es pura especulación basado en las imágenes y la información que tenemos hasta el momento, pero lo que sí es seguro es que será una serie que nos tiene emocionados y en espera de que salga, y si quieren conocer sobre cada uno de los anillos del poder, les dejamos el video en las pantallas finales, y recuerden amigos mágicos que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.